Te quiero a las 10 de la mañana. Y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3. Cuando me pongo a pensar en nosotros dos. Y tú piensas en la comida. O en el trabajo diario. O en las diversiones que no tienes. Me pongo a odiarte sordamente. Con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte. Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí. Que de algún modo me lo dice en tu rodilla y tu vientre. Que mis manos me convencen de ello. Y que no hay otro lugar en donde yo me venga. A donde yo vaya. Mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro. Y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios. Hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también. Hay horas en que no te conozco. En que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres. Me preocupo yo. Me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves. ¿Quién podría quererte menos que yo? Amor mío.